Uy, vendo fruta, vendo fruta, tengo fresa, tengo plátano, tengo manzana, tengo kiwi, tengo naranja, tengo pera. Uy, la de fruta, que de fruta tiene. A ver, vamos a salir a comprar fruta. Julia, Julia Murillo. Julia va a comprar ocho frutas, compra ocho frutas, Julia. ¿Ocho frutas? ¿Ya? Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cuántas llevas? Cinco. Opa. Cinco. Opa. Seis. Cuatro. 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 Tres. Siete. Y ocho. Ocho frutas, muy bien A ver, y ahora va a salir Martín 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 va a comprar Seis frutas, Martín, seis Te pones al ladito de Julia, ¿vale? Cuando las compres Espera, espera Espera, espera Fuerte Martín, que yo te escuche Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Tienes seis frutas ya? Cuenta Martín Fuerte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Tienes seis frutas, ¿verdad? Pues a ver, Julia y Martín ponen sus frutas Al ladito, muy bien, así A ver, que yo vea Y os voy a preguntar Julia Julia ¿Quién tiene más frutas? ¿Tú o Martín? Yo Tú tienes más frutas Martín, ¿quién tiene menos frutas? Yo Vale Julia ¿Cuántas frutas más tienes tú que Martín? ¿Cuántas más? No cuántas Sino cuántas más Dos Dos frutas más Dos frutas más Martín ¿Cuántas frutas menos tienes tú que Julia? Dos A ver, dime cuáles Papá Papá Muy bien, esas dos A ver, le pregunto a Julia ahora A ver, Julia ¿Qué tendrías tú que hacer Para tener las mismas frutas Que tiene Martín? Quita las dos Y ya tenemos iguales Dilo fuerte Quita las dos Y ya tenemos iguales Muy bien, puedes quitar las dos A ver, hazlo Quítale las dos A ver, que voy a quitar las tres Dos A ver A ver, así, así, así Muy bien, ha quitado dos Y ya tiene iguales Ponlas otra vez en su sitio Y ponlas Martín ¿Qué le podrías hacer tú A tus frutas Para tener las mismas Que Julia? Comprar Comprar ¿Cuántas? Comprar dos Fuerte que no me entero Otras dos A ver, pues cómpralas Comprar dos Y vemos si tienen las mismas Una Y dos A ver, ¿tienen las mismas? ¿Sí o no? Sí Sí, ha comprado dos Y tiene las mismas Quítasela las dos que has comprado Te quedas con las seis que tenías A ver, ahora imaginamos Que Martín Así Muy bien Y pon el montón otra vez Al lado del de Julia La torre Ahora imaginamos Que Martín No puede comprar más Porque no le queda dinero Y no puede comprar más frutas ¿Qué podría hacer Julia También Para que los dos Tuviesen lo mismo? Si Julia fuese una niña Buena compañera ¿Qué podría hacer? ¿Que podría dar uno? A ver A ver, a ver Inténtalo A ver, dale uno Sí Pónselo en su montón Mirad lo que ha hecho Julia Como Julia tenía más Le ha dado uno a Martín ¿Y ahora cuánto tienen los dos? Iguales Iguales Muy bien ¿Cuántos tenéis ahora los dos? Contarlo ¿Cuántos tenéis? Cuenta Julia Muy bien Esta es una buena solución también ¿Vale? Podemos Ponerle dos a Julia O sea Quitarle dos a Julia Martín puede comprar dos Pero también pueden repartir Y que Julia le reparta uno a Martín Y ya tienen iguales Muy bien Un aplauso Y un aplauso para la frutera Que lo ha hecho muy bien ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!